En varios sectores de nuestra comunidad venimos trabajando estrategias de desarrollo comunitario en vista de la problemática económica que hay en la ciudad. Nosotros lo que buscamos es que a los tenderos y a los pequeños comerciantes la gente vaya a comprarle a ellos antes que ir a la grande superficie. Los venimos haciendo desde hace varios años y tenemos una publicación del 2015, acá la pueden ver, del 2015, donde nosotros estamos publicando exactamente qué es nuestra iniciativa, qué estamos trabajando y donde hay muchos comerciantes de acá de la ciudad apoyándonos. Ellos son nuestros inversionistas. Resulta que nosotros en el desarrollo de esto no tenemos apoyo institucional y vamos a la alcaldía municipal buscando más apoyo para el trabajo de la comunidad y nos encontramos con la gran sorpresa de que la alcaldía municipal en el año 2017 hizo el lanzamiento de una estrategia también comunitaria de desarrollo económico que se llama también lo mismo exactamente que la nuestra, yo le compro a mi besi. Acá pueden ver el nombre de la estrategia nuestra, yo le compro a mi besi. Igual tienen ellos una. Hablamos con la secretaria y con los funcionarios de allá y dijeron n cosas que uno no puede creer. Por ejemplo, que digan que tomaron la estrategia de una imagen que vieron en el Facebook. O sea, eso es inconcebible, incluso el plagio, pero incluso que de esa manera se implementen las estrategias de desarrollo para nuestra ciudad. Incluso dijo la secretaria que era una estrategia que había sido tomada de Bogotá. O sea, ¿en qué estamos? Y una pregunta que yo le hago al señor alcalde. Esa es nuestra estrategia, no nos quiso apoyar. Es totalmente honesta, transparente. Y yo quiero saber si los funcionarios que están desarrollando la canibague es gente incluso traída de Bogotá para hacer lo que nosotros hacemos bien acá. Entonces, ¿y cómo le va a responder a la gente que ha invertido en nuestra estrategia? Usted habló con la personería, ¿y qué le dicen ellos? Nosotros tenemos esto anunciado a la personería desde enero del 2018, pero acá tengo el oficio. Y ellos nos han, pues imagínense, estamos en enero del 2018, ya casi más de un año, y nos llevan a paso de tortuga. Nos han dicho que ya casi, que ya... Y ellos han dicho, vamos a llamar a los funcionarios que tienen que ver con el tema, porque en sí, pues obviamente, nosotros tenemos las pruebas de las publicaciones que hemos hecho, y es más muy evidente el plagio, porque es el mismo nombre. Pero nos han demorado tanto, nos han disipado tanto, que a esta es la altura que nosotros tenemos que venir al Consejo Municipal a pedirle que nos permitan publicar esta problemática, porque realmente los entes de control... Vale más una publicación o una denuncia pública, porque al sector político lo único que le duele es la imagen que tenga la ciudadanía de ellos. O sea, lo único que le duele son los votos. Y nosotros queremos pedirle a la gente de la ciudad de Ibagué que miren estas problemáticas, para que no apoyen esos sectores políticos que están acabando con la ciudad. Puntualmente, el programa que usted adelantó, ¿cómo se llama? Yo le compro a mi vez. ¿Cómo se llama el programa que lanzó la Secretaría de Cultura? Yo le compro a mi vez, y tiene exactamente el mismo nombre. Exactamente el mismo nombre. Acá pueden ver la publicación del mío. Yo le compro a mi vez, y pueden ver la fecha, 2015, antes de que empezara esta administración.